bienvenidos a todos a un nuevo empleo de powerwire simulator hoy tenemos al señor cangrejo en la avenida del limpiafondos fondo de bikini que nos dice sabes lo único peor que comer cebo tener todo tu negocio lleno de ese pringue no sé que medusa le habrá picado al canalla de plankton pero esta vez se ha pasado si esto es otra de sus maniobras de distracción para robarme la fórmula secreta de mi burger cangreburger como todas las demás veces se va a llevar un chasco diría que no tiene ni dos dedos de frente pero es que no tiene dos dedos de ninguna parte del cuerpo te lo suplico limpia el crustáceo crujiente lo antes posible cada minuto cubierto en cebo es un dólar perdido así que nada nos toca limpiar el crustáceo crujiente vámonos no sólo que tardar porque 300 pavos da para un rato pero bueno a ver qué tal vamos a probar el crustáceo con espera porque esto no sé si tenía algo de los logros importante porque el otro día ya se nos olvidó el este a ver crustáceo crujiente hemos dicho no a ver vale en el trabajo del autoburger esto no es la no mira en el trabajo del crustáceo crujiente limpia primero el cubo de cebo vale y que es el cubo de cebo es literal un cubo de cebo a ver esto es un cartel no vale el cubo de cebo será eso de arriba que sí o eso es la chimenea chimenea y estaba aquí arriba concha de letrero dónde está el cubo de cebo esto de aquí contenedor de basura no no sé dónde está el cubo de cebo es eso de allí míralo cubo de cebo vale es hostia poseja grande y esto qué es esto también forma parte de wow esto no lo había tocado tocado yo ayer a ver sonido volumen del agua tono del agua si es como que se sube y luego cuando lo tocas vuelve a la normalidad no no sé es raro así está bien es que ahora no sé claro que haces pegando manganazos el crustáceo crujiente deberías estar ayudándome pedazo de besugo ese cangrejo empezó todo cubriendo el cubo de cebo de un complejo entramado de círculos de porquería what y por qué me está pero si yo estoy precisamente en el cubo loco por qué me gritan está feo por favor te pagaré que sí que sí que estoy aquí no es porque sea un logro es porque me las pidió tú te he ido la mente antes de a que ahora no me cuenta porque empieza por el suelo bueno no son no son misiones largas o sea no me importaría repetirlas el poco más es ese juego que se te olvida que tienes 42 millones de juegos pendientes y dices no pasa nada lo principal es es limpiar esto o sea no tengo ningún otro objetivo en la vida sabes mi objetivo es limpiar toda esta mugre porque soy limpia mugre y tengo una reputación cuando acabé los logros del del power wise sentí un vacío emocional hola calgor que relajación ha sonido el agua está está bien de sonido o lo he bajado demasiado es que parece parece mentira pero el juego está chulo porque dices hostia mira esto que sucio está no pero haces así dices oye pues esto limpia bien no y cuando te has dado cuenta llevas 50 horas al juego y te has hecho todo el juego cuando te has dado cuenta vale y además con los dos de leces gratuitos y tal que le añadieron más cosas está está muy chulo si no lo tenéis lo tenéis en oferta a 20 euros ahora en steam y luego este dlc que estoy jugando yo lo tenéis a 8 que diréis yo que es un poquito caro escúchame esta gente os ha sacado gratis 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 a 0 euros con el juego los de leces de tomb raider y de final fantasy entonces pensad que cuestan 8 euros los tres es una y luego por 28 euros tenéis mogollón de horas pero mogollón de horas de de contenido y no van a parar parece que tienen más cositas preparadas tanto gratuitas como de pago así que es un jueguito que vale la pena hay yuki pero es camino de limpiar escúchame yo pensaba lo mismo hasta que cogí la manguera dale un try ya no sé si está antes estaba en el game pass ahora ya no lo sé si sigue si sigue y tienes el game pass dale un try pero vamos es el típico juego que si te llama un mínimo la atención viéndolo jugándolo ya es la re hostia es que a mí no me gusta limpiar te crees que a mí sí o sea tengo el suelo de mi casa por limpiar durante toda la semana o sea no ha fregado el suelo de casa en toda la semana tengo la ducha queda pena verla y aquí estoy dejando las cosas de pop esponja y compañía como los chorros si no mira mira sonidito o sea tú quédate con el sonidito tú quédate con el sonidito el bustirinin queda a ver voy a ponerle un poquito de extensión porque que no voy a llegar arriba y claro ahora mejor no sabes qué motita de polvo te falta pero el cubo este es el del plactón porque yo pensaba que era del del de lo del cangrejo crujiente también ya os digo como yo no he visto nada de pop esponja conozco la canción conozco los personajes y poco más me falta lore voy a tener que subir no sé si con la escalera me vale o voy a necesitar la escalera xxl que para nada es el andamio me han dado limpiadores pero no sé de qué era no os creáis que soy muy fan eh de los de los limpiadores porque tiene la boquilla esa circular y me da la sensación que se pierde más líquido de de lo que de lo que sirve que sé que va más rápido eh pero me da la sensación visual de que es una fruta mierda entonces como estoy tan acostumbrada a pasarme todo el juego sin los líquidos esos lo digo por si alguien dice joder pero que tienes líquidos de esos porque no los usa por falta de costumbre porque como costaban bastante pasta o sea cuestan como 10 20 no me acuerdo y te es pa' un momentito dices joder estoy aquí un poquito más y no me cuesta dinero y a ver ahora porque bueno el señor cangrejo cree que si vandaliza mi excelso restaurante estaré demasiado ocupado para cocinar un ingenioso plan para robarle su fórmula secreta a que tienen restaurante versus restaurante vale este es el de placton y el otro es el de el del señor cangrejo ni en mis peores pesadillas me imaginaba que fuera capaz de una jorreta tan sucia o sea este se cree que ha sido el otro y el otro se cree que ha sido este creéis que alguien miente o hay una tercera persona implicada pensaba que solo alguien tan cochambroso como yo haría algo así cochambroso se ha llamado ciertamente era mi próximo plan pues pues nada pues ya estaría bebé este va a ser complicado limpiar las letritas va a ser difícil va a ser esto va a ser complicado voy a tener que subir por la escalera y esperar un momentito la escalera oye mira que bonito me ha quedado las cosas como son no me digas que no puedo what por qué en ningún sitio que dices por qué era perfecto ahora tengo que coger la escalera xxl no vale ahí sí que me deja oye esto es injusticia total eh no me ha dejado que mala gente tío ya tengo que coger la escalera xxl vaya por dios a ver esto a ver me lo voy a poner yo creo que así que mal yo creo que la escalera me daba con la normal no hacía falta la xxl pero bueno suena letrita letrita eh el gustito que da el clink 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 o sea es que no os hacéis una idea creo que me ha faltado exacto vale pues hala el gusti rinín que da el clink clink es una cosa fantasía es algo que no sabéis que necesitabais en vuestra vida hasta que jugáis al powerwash es un puño entiendo ¿no? me está entrando ganas de comprarme una máquina de esas y ponerme a limpiar es que ojo eh o sea ojito cuidado esto ya está esto ya está esto está casi vale a ver ahora lo doli ojito Gracias. Vale, mira que bien. Vale, entonces hay que venir para acá, ¿no? Y falta esto de aquí arriba. Y luego por detrás, claro. Esto no llega, espérate. Vamos a poner un poquito más. Ahora sí. ¿El puño da un poquito de mal rollo o es solo cosa mía? Quizás solo cosa mía, ¿eh? Quizás solo cosa mía. Ahí no hay yo. No puedo subir el puño, ¿no? No. Por poquito, pero no. O sea, desde esta distancia, a lo mejor si junto más en la escalera XXL, perdón. Y salto un poquito más. A lo mejor sí. Bueno, ya que hemos bajado. Vamos a... Clank. Me gusta mucho que la escalera sea rollo bambú y con estos colores. Está guapo, la verdad, lo de los colores. Me gusta. A ver, ¿qué falta? Esto. Escalera XXL. Yo no uso andamios. Mira el puñico, ¿eh? Qué, qué, qué mono ha quedado. Vamos a seguir subiendo por la escalera. A ver, o se puede subir o arriba no está sucio. Teniendo en cuenta todo lo que le falta al guante, entiendo que se tiene que poder subir. Porque creo que le falta mucho para estar limpio. Y no creo que esa parte de allí sea todo lo que falta. Entonces, eh... A ver, ahí falta. Mira, ahí falta. El puño va a dar más guerra de lo que parecía, ¿eh? En un principio. Me voy a caer todavía, ¿no? A ver, ¿qué falta por aquí? Nada, ¿no? Solo aquí. Vale, entonces. Yo creo que hay que... Poner esto... Aquí. Y entonces intentar saltar a... A la... A la asa esa. Digo yo, ¿eh? Se me ocurre a mí. Se me ocurre a mí. Porque es que está claro que falta... Que falta ahí. ¿Qué es eso que ha sonado? ¿Qué es eso que ha sonado? Ni... Ni de coña, ¿eh? O sea... No sé lo que es. Bueno. A ver. Ahí está. Espera, porque si no quito esto... Me da a mí que no limpio nada. El tema es ya ahora, ¿eh? Se puede... Se puede subir o algo así. Ok, está bien. Dicto. Ah, sí Mira, perfecto Había una F En algún lado, no sé si ha sido por la escalera Que es XL o por algo que se puede hacer Aquí arriba ¿Veis como os he dicho que se tenía que Poder subir 100% Mi experiencia como limpia Mugre me avala Vale, el guante está Entonces falta El asa ese Creo que nos falta Míralo A ver Sin caernos Aquí sí que puedo poner Un poquito más Uy No A ver, yo creo que esto Hay que bajar para acá Ahí está Me voy a caer Ahí está Es que se veía de ver ¿Qué le falta? A ver Aquí Cubo de cebo Puertas Cubo de cebo Puertas ¿Qué más le falta? Cubo de cebo Asas Será lo de arriba ¿No? Sí Esto Vamos a ver Vamos a ver Que nos falta Ahí arriba Parece que falta Arriba Un poquito Una mota La clásica mota de polvo Ahí está La clásiquita mota de polvo Ahí Perfecto Hola Yolkian A ver ¿Qué más? Y Pasadores de asa Que será esto Pero del otro lado ¿No? Vale Ya está Logro desbloqueado Cubo dulce cubo Vale Pues hala Ya podemos volver A donde nos han dicho Inicialmente ¿No? Porque vaya tela A ver Pues hala Ya sabéis Si queréis hacer el logro De este mapa Tenéis que limpiar Primero todo el cubito Y luego ya A lo que os ha pedido El cangrejo Y limpiar el cangrejo Crujiendo Mira el cartel Que bonito Y eso que no Ha saltado todavía Yo quiero limpiar De la confianza Sí Y ahora de Bob Esponja Y amigos Ahí está Perfecto Este hay que limpiarlo También Sí El suelo Hay que limpiarlo También Vale Pues nada Vamos a limpiar esto Ah que esto es madera Ah Pues yo pensaba Que el tono rosáceo También lo tenía Ah que tiene banderitas Y todo Que cookie No escuches a planton Está mal de la azotea Y ha puesto perdido El cubo de cebol solito Para hacerse la víctima Seguro Bueno Como es La palabra de uno Contra la del otro No voy a ser yo Que se ponga a discutir Ahora El 82 Muchísimas gracias Por el pedazo de follow Agradecida No voy a ser yo La que se ponga a juzgar Se debe creer Que closioné ayer Yo no sé Quién ha sido Yo solo sé Que Si hay suciedad Me llamáis Así que A mi personalmente Me da un poco Como igual Sabes Sabes lo que te quiero decir Que no Que me da igual Vaya Que ya os apañaréis vosotros Yo Yo lo limpio Independientemente De quien haya sido Unas cosas Yo Yo no juzgo Al contrario Yo A más mugre Hay A más dinero Me pagáis Así Cero problema Cling 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 Bonita Se la estoy dejando Esa Poco se comenta La efectividad De mi De mi Manguera De mi Hidrolimpiadora Oli En teoría Todos esos edificios No están bajo el mar Porque no se limpian solos A ver Bajo el mar También No hay suciedad Entiendo yo De polvo Pero O sea Es más suciedad Esta de incrustaciones Sabes O sea Tú has visto el Titanic Como está Pues es de Incrustaciones De peces Y tal De algas Y cosas Entonces La suciedad marina Es otra suciedad Pero no significa Que no sea suciedad No es el clásico Polvo Barro Que hay En zonas Secas Pero también También se lía Claro Por eso hay que limpiar Los acuarios Por ejemplo Para que no se llene De suciedad Pues en el agua Lo mismo Es decir Tú piensa que no es ahí Un agua super fluida ¿Sabes? No está centrifugando Como en una lavadora Está ahí El agua Fluye Esto va a ser complicado ¿Eh? No lo había pensado Es domingo Y mi cerebro No funciona No pasa nada Para eso estoy yo Que lo tengo Un poquito más encendido Pero tampoco te piensas Que Tampoco te piensas Que estoy yo aquí En modo Yuki Holmes Esto es complicado Esto de la cuerda Que sigan A ver ¿Qué me falta por aquí? Bueno Un poquito de aquí Un poquito de allá Los peces hacen sus cositas Bajo el mar también Y eso se va flotando Claro Quiero decir Eso en algún momento Se posa Pero si os ponéis a pensar El típico Barco naufragado Cualquier cosa ¿Qué le pasa? Aparte de que se le pegan Pues los animalitos Que se tengan que pegar Eso se llena de musgo Y de historias Entonces eso Eso es lo que hay que limpiar Se supone Aquí se supone Que es un acto vandálico No sé que no sé cuándo Cangrejo acusa a Plankton Plankton acusa a Cangrejo ¿Quién habrá sido? He sido yo Para que me llamaran a mí Tú fíjate la reputación que tengo Que me llaman hasta para limpiar el mar O sea No solo me llaman en la superficie También me llaman bajo el mar Para que veáis el nivel Para que veáis el nivel Limpia mugre Profesional Reconocido mundialmente Si soy Que me ha llamado hasta La gran Lara Croft O sea Ojo cuidado Ojo cuidado Poco se comenta Que por cierto Nos falta limpiar Una cosita De la Señorita Croft Y no es a ella Precisamente Crab smell Ahí ponía un mensajito Cangrejo huele Que está cubierto de porquería Tiene una sola pata redonda Y bota Que está cubierto de porquería Tiene una sola pata redonda Y bota Bota Sin parar What? Porque sea lo que sea Se acaba de marchar ¿Cómo? Cubierto de porquería Una sola pata redonda Y bota Bota Sin parar No lo sé Pensaba que era Un chiste de estos De Calamardo Como vimos Limpiando el autobús Vaya tela No ha sonado La puerta A ver No Como va a sonar Si está Llena de Llena de Cosis Esto Tiene que sonar No Y esto Tiene que sonar Que luego es el clásico Que me falta El videojuego A ver Esto que es Uy no he leído Los mensajes La verdad es que Tú lo ves Antes de darle Un manguerazo Y después Y dices Joder Es que es Es otro objeto Es otra cosa Tiene vida propia El El objeto En cuanto Lo limpias Mira 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 que color Más bonito Tiene No me digáis Que no A ver Hay ruedas Hay ruedas Que han sonado Pero otras Que no No Esta ha sonado también Creo Creo que voy a tener Que meterme Ahí dentro Lo que pasa Que no sé Si puedo Hacer así Si Wow Puedo Aquí Perfecto Hacía falta Llenar El cubo De basura De cebo A tope Que esto Ya debería Tener su Su historia Propia Eso que es Un super Bote de mayonesa Si Esto va a ser complicado Porque entiendo Que el bote No se mueve Y el bote Que le falta Bajar No No veo Nada Que le falte A ver El típico A ver Aquí falta Creo que es A ver Creo que es Lo amarillo Que te pillo Pero no sé Por dónde A ver Es esto ¿No? Si Borde del contenedor Pero no No veo ¿Eh? ¿Dónde? O sea Falta algún otro Creo que no A ver Bueno Luego lo miramos Creo que el contenedor Está entero Pero no estoy 100% seguro La costa Lo ha pagado bien Porque la señora Era millonaria Si, si Bueno a ver Que sea millonaria No la hace Generosa Que hay gente millonaria Muy agarrada Y si no Mirad esa gente Que tiene Cientos de millones Y aún así De fraude En hacienda Para no pagar Lo que les corresponde Que no les implica nada Salvo perder Yo que sé Me lo invento 30 millones de euros Que dices A ver Es dinero Ya Pero si tienes 1500 Si a vosotros Ahora os dan 1500 millones de euros No le daríais 30 a hacienda Porque yo si Es un decir ¿Eh? Vale Seguro que son más Pero a que me entendéis Entiendo de No es que tal A ver No me jodas Tío Ya eres millonario ¿Qué más te da? Si Sabes O sea No No es que de mil pavos Te estén quitando 500 No es que de 300 euros Que generas Como autónomo Te quiten 300 Para la cuota autónomo ¿Eh? No es lo mismo Si ya tienes dinero Pero bueno Dicen que el dinero Llaman dinero Y No A más tienes Más quieres Más tienes Más quieres Etcétera Entonces Yo es que Debo tener Mentalidad de pobre ¿Vale? Quiero decir A lo mejor Luego tienes dinero Y a la semana Tienes una mentalidad De rico Pero En mi caso O sea Yo siempre he pensado De eso de ¿Cuánto dinero Te gustaría tener? A mí me das 13 millones de euros Y yo ya Super feliz O sea Con 13 millones De pavos Yo me compro Mi casita Me hago mis cosas Y me voy a Viajar por el mundo Enseñándose el mundo Y no Poco más O sea Quiero decir Luego Ayudas a X miembros De la familia Y tal ¿Sabes? Eso ya A cada uno Quiero decir No te diría Mil millones No se me ocurriría O sea Yo pienso Por ejemplo En el dinero Que ganan Yo que sé Al mes Ibai Y yo Juan Y a mí Me entran sudores Me entran calores ¿Sabes? De joder Yo como gestiono eso ¿Sabes? Como se gestiona eso Tanto dinero De golpe No sé Que seguro Que podría Pero así Lo primero Que me viene Es agobio Lo primero Que me viene A la mente Es agobio Ojalá Tienes agobio También os digo Pero bueno Yo siempre le he dicho Con tener un sueldo Normal ¿Sabes? De streamer No necesitaría más O sea Con pagar facturas Y poder ahorrar Me Me Daría con un canto En los dientes Con volver A lo que tenía Cuando Cuando iba bien Twitch en 2019 2019 2020 Pre pandemia Suficiente Pero ya Nadie amargó un dulce ¿No? Tiene que molar Eso de no tener que mirar El dinero Que cuesta nada De Me da igual Lo que me vaya A comprar Que me lo compro igual Porque no No me supone nada Que sea leve Tarieta Muchas gracias Por pasar Todos los clavitos Están limpios Todos los clavitos están limpios A ver Vamos a subir ¿Oís eso? Me va tocando ¿Oís eso? ¿Qué es? Como un mosquito marino Me está acechando La medusa ¿Qué pasa esa? Aquí es todo amarillo Patricio Eres un genio Esos círculos de cochambre Del cubo de cebo Son igualitos A los que había En nuestras casas De la calle La concha El vandalismo Es general Vamos a investigar No se puede ir por ahí Saltando y pringándolo todo Sin que nadie te vea También es verdad No O sea Alguien ha tenido que ver algo O ese alguien Es la persona responsable O lo haces cuando Sabes que no te está viendo Nadie Pero claro En el fondo marino Es un poco difícil Que no te vea nadie Bueno No Porque también es grande Entonces A lo mejor Te pillan un momento Que no estaba mirando Nadie Y es el perfecto Hacedor de delitos El perfecto Mugrista Vamos a llamarlo Solo faltaría Que hubieran mosquitos También marinos Lo que nos faltaba A mi me dan ese dinero De golpe Y me muero del susto Que es que te tiene que agobiar O sea Te tiene que agobiar Imaginaos que ahora Yo que se Teníais un amigo Teníais un amigo O no O una tía perdida Que no sabías De su existencia Y de repente Te dicen Vale ahora Llegan y te dicen Hola Mira Powerful Que acabas de heredar 130 millones de euros Y tu perdona Que acabas de heredar Que acabas de heredar 130 millones de euros Y yo ya me tengo que sentar Y tardaría bastante En procesarlo Vale O sea Sería del palo Entraría en el banco Vería 130 millones de euros Y diría Esto no está bien En cualquier momento Me van a decir Que es una broma Que ese dinero No es mío Y que se han equivocado Con otra persona Que casualmente Tiene el mismo DNI Que yo Y el mismo nombre Que yo Y si al cabo De una semana Sigue estando En mi cuenta bancaria A lo mejor Empezaría a decir Ah pues A lo mejor Es mío Pero voy a gastar poco Porque no vaya a ser Sabes Que lo tenga que devolver Y claro No es lo mismo Devolver Mil euros Que 130 millones Entonces Powerful amiga Te quito yo parte De esa carga de herencia No te mueras tú Lo que sea Con tal de que no te dé Un soponcio A mí con 13 Yo te ayudo Encantada Powerful 13 milloncitos Si te parece mucho Pues lo dejamos En 6 y medio 6,700 Para que sume 13 Y yo ya Apañado todo Sale como un poco Entrecortado El clink De las banderas Ha sido un poco Anticlimático Estimado Powerful Sabía usted Que tenía un familiar Que era príncipe De Nigeria Tan solo Tiene que ingresar Aquí 3000 euros Para que se le haga Efectiva Su herencia Por los gastos De la gestoría Abogadil Y será suyo Guiño Codo Codo Corazoncito Tío Y a mí Que nunca me ha llegado El típico Mensaje Random Que te escriben Con una Con el Google Translate De Hola Soy Marina Nos vemos Mañana En la clase De Pilates Ah no No eres Mi amiga María Bueno no pasa nada Como te llamas Mira No es que Trabajo en Francia Tengo un número De Nigeria Pero en realidad Yo quiero ir A vivir a Madrid Me ayudas Con el gasto Del avión Y tú Si claro Es que creo Que me he enamorado De ti Y tú Si claro No me pasan A mí esas cosas Tío Señor de Yuki Si Y no quiso jugar Yo quise jugar Y él me dijo Que no Le llegó un mensaje De esos No me acuerdo Que ponía Pero Le llegó un mensaje De esos Y no No quiso Y no me dejó A mí Pues dije Déjame Yo Yo me encargo Yo me encargo De No No me dejó A mí no me ha llegado Nunca Yo quiero Joder Un día de aburrimiento ¿Por qué no? Tiene que molar Eso De Al final Te acaban dando dinero A ti Te imaginas Pero esas cosas Funcionan Es que yo no lo entiendo O sea Hay alguien Que se lo traga De verdad No sé Digo Es que Me parece Un poco raro O sea Porque la historia No se sostiene Por ningún lado Porque lo de Hemos secuestrado A tu hijo A tu hija Pues mira A lo mejor Hace años Sabes Cuando No había móviles O Alguien no estaba Muy pendiente Del móvil O estaba de vacaciones O lo que sea Eso se lo hicieron A mi ex A mi ex Le llamaron Para decirle Que habían secuestrado A sus padres Y sus padres Estaban de vacaciones Se lió bastante parda Pero obviamente No le sacaron nada Pero Pero esas cosas Si lo he oído Yo no he vivido Nada de eso Cosas de esas No he vivido Nada Aventuras Whatsappiles No he vivido Ninguna A casa Mis padres Si que llamaron Una vez Cuando yo era pequeña Creo que iba a primaria Todavía Y le llamaron Diciendo mi nombre Mis apellidos El colegio En el que estudiaba Y tal Y decía que tenían Unas fotos mías Y tal Y le citaron A mi madre No se donde Mi madre fue No había nadie Y mi habitación Daba la terraza Y yo vi una figura Y me pensé Que era alguien Que me iba a secuestrar Y desde entonces Me daba mal rollo Y Y me costaba dormir Porque de vez en cuando Veía la figura Pero yo pensaba A ver Que vives en un Entresuelo Que es un primero Que Quiero decir Que aquí podría venir cualquiera Entonces ya me agobie más Me agobie más Porque dices Joder Si es una terraza De un ático Pues es más difícil Pero claro Aquello se podía acceder Y tal No fácil Porque tenías que tener llave De algún local O lo que fuera Pero joder Me agobie Al cabo del tiempo Se me pasó Pero ahí Me agobie Bueno No sé si estaba en primaria O empezando secundaria Yo creo que terminando primaria Obviamente No quedó nada Las fotos no existían Y tal Pero claro Como dijeron Mi nombre Mis apellidos Donde estudiaba Y tal Se acojonaron Pero ya os digo No Yo Lo que soy yo No me ha pasado Nada de eso Aquí está No parece esto Es que no quiero bajar Por lo menos Tengo acá de subir Por estadística Una persona Entre mil millones Picará Ya pero Quiero decir Hay que hacer Un Una mínima inversión No En En gente que hace eso En teléfono No No sé Ya sale a cuenta Entiendo que sí Porque a ver Antiguamente Entimo de la estampita O En el cajero Cosas así Pues eso sí Lo veo más factible Pero escribirle Alguien random Por whatsapp Con un Mensaje random Que luego derive Por favor Págame el viaje Para Conocernos Es en plan No sé Quiero decir Hoy en día Tú puedes ligar Fácilmente Comillas Comillas Quiero decir Hay un mogollón De aplicaciones Mogollón de gente Desesperada Sabes Que te dice No Te pago el avión Y se viene O sea Otra cosa ya Es que luego Te pegan el timo Y no veas A esa persona Gente desesperada Por salir por su país Hay reales Por el motivo que sea Y el amor En internet También existe Yo conocí A el señor De yuki Por internet Bueno En realidad A las tres parejas Que tenían Se conoció Por internet Para que lo pienso A ver ¿Qué falta por ahí? Falta bastante ¿No? ¿Cómo me falta Un 8%? ¿Qué falta? Por aquí No Estoy agachada ¿No? Sí Por eso Voy lento Ah Claro Me falta esto Ya Digo ¿Cómo puede faltarme? Claro Claro Acá ahora Entendo Acá ahora Entendo Qué bonita La concha ¿No? Así Moradiza Claro Muy bonita Llevo el más largo Sí Entiendo Entiendo Que tengo Que subir ¿No? No No creo Que pueda Subir Con esto No Voy a necesitar La escalera XXL No sé A lo que me refiero yo Es que entiendo Que cuando no había móviles Pues fuera más fácil Pero Hoy en día ¿Sabes? Cosas de esas De Han secuestrado No sé quién ¿Sabes? O Soy no sé quién Envíame dinero Eso O sea Una persona muy mayor Tiene que ser Para Para Tragárselo Y luego Lo de Hola Soy no sé quién ¿Sabes? No sé Que entiendo Que pasará Y por eso Se sigue haciendo Pero No lo Me cuesta Procesarlo Que hay estafas Muy elaboradas Como por ejemplo Esta Cuando quieren quitarle Te quieren quitar Una password O algo Del ordenador Y te meten Un pdf Yo eso no lo sabía Eh No ha sonado Me han robado Suena un poco Reulinchi Esto ¿Eh? No ha sonido Eh O sea Sí que veo viable Lo que escuchamos Ahí en la ruina ¿No? De que te secuestra Un taxista En Santiago Porque se te va De las manos Eso ¿Veis? Eso me parece Más Normal No puedo subir Mal A ver Me caeré No me caeré Voy a caer Si soy la mejor Limpiamugre De la historia A mí en el año pasado Me llamaron diciendo Papá Papá Ayuda Y tú dime hijo ¿Qué necesitas? Pues eso Tú porque no tienes hijos Pero claro Quien los tenga A lo mejor se acojona Pero claro No reconoces la voz De tu hijo Entiendo que te pones nervioso Y no No sé También tienen que ser Cosas Concretas Porque Si tú no tienes hijos Tienes tres hijas Pues el papá Papá Ayuda De un chaval Pues ya no te Ya no te condiciona Pero si sí que tienes hijos Oh mierda Nice Si hay en esos casos Por nerviosismo Y tal Sé que lo puedo entender Pero No pensar un momento Hostia Voy a llamar A mi hijo ¿Sabes? Y lo primero que se te ocurra Es darle dinero Al que te está llamando A ver Si te piden Yo que sé Me lo invento 50 pavos 100 pavos No te supone nada Pero ya Me refiero Cuando hablamos De cifras Más importantes Porque si es un Pues eso 20 euros 30 50 Dices Mira Me han timado Pues ¿Sabes? Pues mi voz al teléfono Sigue siendo como de niño Y cuando me escucharon Colgaron al momento Dino Soy el hermanito ¿Qué pasa? No veo Que me falta ¿Es concha del letrero? Ah Creo que es ahí Creo que es eso de ahí Me he tirado Justo cuando Cuando lo he visto Me he tirado Justo Está aquí A ver Ya no sé Qué más falta A ver Uy Es que Ahora Digo No puedo saltar Ahora Vale Ya está Creo Que está Pero falta esto ¿No? Ahí Vale El post del letrero Y esto de aquí abajo No sé si está ¿Esto? Vale Entonces a ver Qué nos falta Nos falta Arco A ver Vale Uno menos La base Vale ¿Qué más? Así que yo vea Vale ¿Qué más? Ahí arriba ¿Qué más? No veo por aquí Creo que vamos a tener que pedir el comodín Del chivatazo Creo que manillas de la puerta ¿Es esto? Porque no hay más puertas ¿O sí? Yo sé que quería seguir en el juego Pero me colgaron Ya ¿Verdad que es ahí? Uy, aquí hay algo Tiene que ser esto Puerta Manilla de la puerta Sí También te digo No sé cómo Cómo puede estar así Pero bueno El suelo Me falta el suelo ¿Por dónde me falta el suelo? El suelo El suelo ya está Cuerda de bandera La cuerda de bandera Estaba por ahí Y lo Pero cuerda de bandera Bandera, bandera, bandera ¿No? No estás Cuerda de bandera Tiene yo Que es por aquí debajo ¿No? Vale Y tabla del tejado A ver Tabla del tejado Uy ¿Me caigo? Tabla del tejado A ver ¿Qué tabla? Voy a darle La acabamos antes ¿No? ¿Dónde está? Aquí Tabla Mira esta tabla Y sí Lo tenemos Empleado del mes Let's go ¿Sale una F? Sí Porque la escalera Lo que hace es Con la F La mueves Es para la escalera Es para la escalera Sí Lo de la F Es para la escalera Mira qué bonito Nos ha quedado O sea Ojo cuidado Ojo cuidado Lo bonito que nos ha quedado Vamos a ver el trabajo Let's go Mira, mira, mira Mira qué nivel Qué profesionalidad Qué prontitud Qué elegancia Mira, mira, mira Por la madre De todas las perlas Nos ha salvado a todos Y justo a tiempo Para abrir Te pagaré enseguida Así que el dinero No es problema Ya se lo he descontado Del sueldo a calamardo Oye Que no me has visto Cocina nunca No sé dónde estaba Pesponja Y estas hamburguesas No se van a dar la vuelta A solas Pues nada Aquí lo vamos a dejar Si os ha gustado el vídeo Por favor No os olvidéis Regalarme un like Suscribiros al canal Si no lo has hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Mua